El próximo viernes 18 se adelantará el festejo del 43 aniversario de fundación de la escuela primaria. Licenciado Benito Juárez informó en entrevista al director del plantel Víctor Vélez Alarcón. En ese sentido, señaló que ya está todo preparado porque los alumnos y los padres de familia han puesto mucho empeño en la organización y han sido supervisados por los profesores. Señaló que todos están invitados, en especial a aquellos que de alguna otra manera han contribuido en el desarrollo de esta institución educativa como maestros jubilados y exalumnos. Sí, desafortunadamente el día 22 pues es suspensión de labores, ya estamos iniciando prácticamente las vacaciones de Semana Santa y tuvimos la necesidad de adelantar este festejo tan importante para nosotros. ¿Qué van a ofrecer a los invitados? Pues, como siempre, la escuela se ha distinguido como pocas lo hacen en estos tiempos. De festejarlo de una manera cívico-cultural. Hay bailables, hay poesías, hay cantos, hay una gran variedad de actividades que vamos a realizar para este día. Obviamente, pues ya los alumnos están preparados, ¿no? Para esto. Claro, te digo, te comento que los padres de familia, los alumnos y los maestros con mucho entusiasmo se han preparado para que este 18 de marzo, viernes, festejemos un aniversario en grande. Nos van a visitar personas del ayuntamiento, también tendremos la visita de la autoridad educativa, supervisor, jefe de sector, la responsable del programa escuela de tiempo completo, en fin. Va a haber muchas personas de gran importancia para nosotros que van a estar aquí. ¿A qué hora van a estar aquí? Inicia a partir de las 9 de la mañana y estará concluyendo aproximadamente como a las 11, 11 y media aproximadamente. ¿De invitación en general, verdad? Claro, a todos los que deseen participar y quieran estar aquí un ratito divirtiéndose con estos bailables, los invitamos para que estén a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Licenciada Benito Juárez. ¿Exalumnos, sobre todo, si quieren venir? Pues ojalá los exalumnos que han pasado por aquí nos acompañen, inclusive maestros que hayan trabajado aquí. Una invitación extensa para todos. Vélez Alarcón aseguró que cada año se prepara un programa con mucho esmero. La idea principal es ofrecer buenos números musicales y de entretenimiento. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.